¡No lo puedo parar! No sé, pero de ahí se ha ido hasta allá, ¿eh? ¡Hostia! ¡Muy gordo, ¿eh? ¡Muy gordo! ¡Hostia! Sí, sí, tengo Mira, mira No para, tío No para, no para No para Joder Joder, no para, tío Sí, tengo, tengo hilo, tengo hilo Nunca me ha pasado esto, tío Esa carrera continua No sé, ¿eh? Esa carrera continua, sí Llova, lo que sea Llova, lo que sea No habré clavado una lisa, ¿no? No, una lisa no La columina O un palo metado en un cáncer ¿A vinilo? Le habré recogido diez metros mira no jodas tío tengo que sacarlo esto es que no va rápido no está asustado del choco no está apurado es un 06 ahora, ahora, ahora ahora se va otra vez mira, mira no lo saco tiradle cosas alrededor a ver si hace algo ¿cómo poner el equipo de rock al límite? mira, mira ya se va otra vez mira si si, porque cuando se para no la muevo un batallón de 15 minutos con la de rock ¿te lo dirías? mira, mira estoy por partir ya ah, ya está se ha soltado ah, ya está ah, ya está ya está ¡Agué!